Lo primero es que en los partidos políticos, que son las organizaciones encargadas de respetar la ley en esa dirección de los procesos electorales, y la Junta también tiene que ser justa con los que primero salen a la calle a violar su propia ley. Nosotros creemos que están en un día de tiempo los partidos políticos con comenzar a salir a hacer campaña, y vi que la Junta reunió 22 partidos políticos, de nuevo, porque lo habían hecho antes, entonces lo hacen de nuevo, parece que ellos no respetan la ley. Entonces yo invito a que respeten la ley, porque para eso es que se hacen. ¿Pero usted cree que si la Junta agarra una de esas tipificaciones que tiene ahora mismo de sanciones y se la aplica a uno? ¿Podría dar un ejemplo? Lo que pasa es que yo he visto pocas veces que la Junta aplique la ley en esa dirección, porque muchos la violan y la Junta no asume de respetar la candidatura a los que salen a la calle. Eso es lo que ellos tienen que hacer. Si la ley dice que el que salga a hacer campaña, la Junta puede impedir que inscriban candidaturas, entonces se lo haga. Y entonces así se acaba el relato, porque también los partidos, la Junta tiene que asumir su rol y aplicar a la ley al que la violen. No importa quién sea. No importa quién sea. No importa que sea candidato presencial, pero la viola es que no lo deje ser candidato. Porque eso es lo que dice la ley y el reglamento. A ver, nosotros estamos de acuerdo en que la viole, la Junta le aplique lo que manda la ley en el artículo, que diga la ley y lo que diga. Que no hay necesidad. Si tiene que objetar, impedir que lo inscriban como candidato, que lo hagan. Entonces no hay necesidad de hacer un nuevo reglamento. A ver si cogemos cabeza a los políticos y no salimos a violentar la ley. Disentir de ello, yo creo que siempre es bueno juntarse, siempre es bueno tratar de que haya algún advenimiento, de que los partidos se pongan de acuerdo, porque al final la Junta existe porque los partidos están ahí. Eso es lo importante, que los partidos se pongan de acuerdo, que no haya una que se pare de una vez y por todas esa campaña de tiempo, y que al final salga lo mejor, porque la sociedad lo que quiere es tranquilidad, no una campaña extemporánea y utilidad todo el tiempo. Es decir, yo estoy de acuerdo en que los partidos se hayan sentado, hayan arribado a algún nivel de advenimiento y que por lo menos merme un poco lo que es esta campaña extemporánea. Gracias.